Sírvase a informar el primer punto del orden del día. Primer punto del orden del día, considerar la propuesta de la constituyente Cilia Flores para la presentación del mensaje anual del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ante la Asamblea Nacional Constituyente. Es todo, Presidenta. Antes de someter a votación, yo voy a invitar al jefe político de la Asamblea Constituyente, al constituyente Diosdado Cabello, para que se dirija ante esta Asamblea desde la tribuna de oradores. Bien, pudieron ustedes entonces apreciar la decisión unánime de esta Asamblea Nacional Constituyente en cuanto a la propuesta que realizara la constituyente Cilia Flores en cuanto a la presentación del mensaje anual del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Escuchemos entonces al jefe político de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Nuestra querida compañera Tania Díaz, que a partir de este momento recibe la primera vicepresidencia de esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente, en nombre de la mujer venezolana, que ya tiene a una dama dirigiéndola, nuestra Delcy Rodríguez, hoy 5 de marzo, 50, perdón, 5 de enero. No, estoy pensando en el 5 de marzo, estoy pensando en el 5 de marzo, fecha del aniversario de la partida de nuestro comandante Hugo Chávez, y se están cumpliendo 58 meses de la partida, y eso es lo que tiene que darnos en más fuerza cada día, ¿no? Tiene que llenarnos de fortaleza. Y agradezco a la Junta Directiva y a ustedes, queridos hermanos y hermanas constituyentes, por esta oportunidad, y tiene que ver, primero, con apoyar la propuesta de nuestra querida compañera Cilia Flores, en el sentido de que nuestro hermano presidente, Nicolás Maduro, venga ante esta honorable Asamblea Nacional Constituyente a rendir su mensaje anual a toda Venezuela y al mundo que quiera escucharlo también, están invitados desde esta Asamblea Nacional Constituyente. Y quizás rendir cuenta de la gestión del año 2017, uno de los años más duros de la historia política venezolana. Yo no tengo dudas en compararlo desde aquellos finales de 1813, 1814, 1830, con la pérdida de nuestro libertador Simón Bolívar, luego aquel año terrible, año 2002, de paro petrolero, golpe de Estado, luego 2013, con la pérdida de nuestro querido comandante Hugo Chávez, y el 2017, con la locura desatada de sectores de la derecha. Promovido, y esto es bueno que quede muy claro, y ojalá todos lo tengamos presente, no ocurre nada en Venezuela que no sea promovido por el imperialismo norteamericano. Es el imperialismo quien apunta sus armas contra la revolución bolivariana. Es el imperialismo que pone títeres, coloca títeres en distintas partes del mundo como presidente, pone políticos, empresarios. Aquí en Venezuela no ha podido, afortunadamente desde el año 1998, cuando llegó Hugo Chávez a la presidencia de la República. Si Nicolás Maduro, nuestro hermano Nicolás Maduro, fuese un títere del imperialismo norteamericano, estaríamos sin ningún tipo de problema. Si Nicolás Maduro fuese un presidente como, yo como soy constituyente puedo decir lo que quiero, ¿verdad? Como Juan Manuel Santos, no tuviera más problema. Si fuese un presidente como Macri, cero problema. Un dictador como Temer, cero problema. Un golpista como Hernández en Honduras, no hay ningún problema. Son los, o digame usted el señor de Perú, Cusinqui, no tuviese ningún problema. Ningún problema tuviese. Sería acompañado por el imperialismo. Pero ni fue Hugo Chávez un títere, ni ha sido Nicolás Maduro un títere del imperio norteamericano. Por eso lo, lo condenan y lo atacan. Hoy fueron sancionados cuatro compañeros por el imperio norteamericano. El gobernador Marco Torres, el mayor general izquierdo Torres, el general división Fabio Zabarse, y el ex gobernador Rangel Gómez, gobernador de Bolívar, fueron sancionados por el imperialismo. Cuando el mundo hoy reclama a Estados Unidos el cese de sanciones contra Cuba, Estados Unidos quiere repetir sobre Venezuela el mismo guión fracasado en Cuba. Nosotros de verdad estamos viviendo un momento creo que estelar para aprender política. Estelar. Hace principios del año 2017, o mejor dicho, luego de la derrota en la Asamblea Nacional Constituyente, en la Asamblea Nacional del año 2015, se ha visorado un futuro muy tenebroso para nuestro país. Para nuestro país. Amenazaron al presidente Maduro que en seis meses se iba. Desde aquí, desde esta Asamblea Nacional. Como que una Asamblea Nacional es electa para eso. Una Asamblea Nacional la corresponsabilidad de los poderes establecido en esta constitución. Cada uno de los poderes debe colaborar entre sí para que el Estado funcione. Y aquí vino Nicolás Maduro con una Asamblea Nacional. Mira, yo le voy a decir lo siguiente. Así como el comandante Chávez, recuerden en las elecciones del 98, muchos compañeros le decían al comandante Chávez que de una vez cerrara la Asamblea Nacional, que clausurara el TCJ, y el comandante Chávez no. Nosotros vamos a una Asamblea Nacional Constituyente. No cayó en la provocación. Muchos de nosotros, inclusive, pensamos que venir aquí a exponerse a que viniera un diputado de estos, que hay más de uno loco, ¿verdad? Y loca, loco, de verdad, personas con problemas psiquiátricos, creo yo, y de dependencia de otras cosas, quizás. Problemas de conducta. Fuesen a faltarle el respeto al presidente de la República. Porque no es a Nicolás Maduro, es al presidente de la República. Que para mala suerte de ellos es Nicolás Maduro. Jamás lo han querido ellos aceptar. Jamás han querido ellos reconocerlo. Y aquí vino Nicolás. Y escuchamos, nosotros estamos sentados, ¿te acuerdas? Sí, le estamos sentados por ahí. Y escuchamos todas las barbaridades de aquel señor insultando, que provocaba hacer muchas cosas, ¿no? Pero nosotros seguimos el ejemplo de Hugo Chávez y seguimos el ejemplo de Nicolás. Si Nicolás se quedaba sentado, nosotros nos quedábamos sentados allí. Claro, el presidente no puede decir lo que nosotros decíamos desde abajo, pero nosotros lo decíamos. Porque lo malo no es el lanzazo, sino quien no lo retruca. Y Nicolás, con su condición de jefe de Estado, estaba allí como jefe de Estado. Nosotros estábamos en la condición de diputados de parlamentarios. Luego, el año siguiente, la locura siguió. Se declararon en desacato y fue el presidente ante el TCJ. Fueron invitados todos los poderes, incluido la presidencia de esta asamblea nacional fraudulenta. O la asamblea nacional fue invitada. No la presidencia, la asamblea nacional. No había presidente. Porque fue electo alguien de manera fraudulenta. Por supuesto, no fueron. 2018 siguen en desacato. Ese desacato no se ha arreglado para nada. Nadie vaya a pensar que ahora porque pusieron a un señor, ya se pasó la página, no, aquí no se ha pasado la página para nada, en verdad. No, no. Eso está allí. la sentencia del TCJ está cada día más vigente. Porque todo tiene un origen. El origen fraudulento es un fraude continuado en todo caso. claro, hasta que Ramajalú no se instale y hagan lo que tienen que hacer y retiren, bueno, seguirán en condición de desacato, de fraude contra el Estado. Pero el presidente Nicolás Maduro siempre, siempre lo ha manifestado, ha manifestado, inclusive el presidente un día pensó en hacer su memoria en cuenta en la Plaza Bolívar, ¿te acuerdas? Convocar a todo el pueblo frente a la Plaza Bolívar. Porque la constitución establece que el presidente en los primeros días de cada año tiene que rendir su memoria y cuenta ante el pueblo, ante el país, ante el país. No es el formalismo lo que debe quedar. El formalismo ante quién, no, no, es la memoria y cuenta del presidente. Fue ante el TCJ y no hay, creo, en este momento un lugar más adecuado para que nuestro hermano presidente acuda que esta Asamblea Nacional Constituyente. Una Asamblea Nacional Constituyente que comienza como son las cosas de la política, no, a ser reconocida internacionalmente después que no querían saber nada de ella. aquí se tomó una decisión de declarar personas no gratas, unos diplomáticos de esos intrépitos que les gusta meterse en asuntos que no les compete, asuntos internos en nuestro país, de declarar los personas no gratas y los respectivos gobiernos inmediatamente respondieron en reciprocidad y de hecho dándoles reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente. Les agradecemos al gobierno de Canadá y de Brasil por ese apoyo recibido de esta Asamblea Nacional Constituyente. venir aquí ante los constituyentes en los próximos diez días, estoy seguro que al presidente crucemos la invitación y que vendrá con todo el placer y el honor de venir y rendir cuentas al poder constituyente originario, poder constituyente originario, aquí estamos nosotros electos por el pueblo como Asamblea Nacional Constituyente, poder que está por encima del resto de los poderes, del resto de los poderes. Y hoy 5 de diciembre, año que nos invita comenzando el año 5 de enero, adiós carajo, año que nos invita al trabajo, estoy pegado el año pasado, año que nos invita al trabajo, al trabajo, ¿verdad? año que nos invita a la unión de la fuerza revolucionaria, máxima unidad de la fuerza revolucionaria. Unidos nosotros somos invencibles, unidos no hay forma que la derecha pueda ni siquiera darnos cosquilla. Si logra la derecha por la vía de las mezquindades, de los egoísmos, de los personalismos, de los grupos, dividir la fuerza revolucionaria, es distinto. por eso cada uno de nosotros, cada uno de nosotros debe trabajar por la unidad de las fuerzas revolucionarias. Ese día que venga el compañero Nicolás Maduro, yo propongo que vengan trabajadores, estudiantes, campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes, que venga todos los consejos comunales, los clalas, las comunas. Yo sé, los adultos mayores, que yo soy adulto mayor también, yo me tengo que incluir ahí, que todos vengamos para acá para la Asamblea Nacional Constituyente a acompañar a nuestro presidente Nicolás Maduro, porque esto no es tarea nada más de Nicolás. Como algunos llegan y quieren hacer ver, es tarea de todos nosotros y de todas nosotros, es tarea de un pueblo que tiene a un líder, a un jefe de Estado, que es Nicolás Maduro, electo por este pueblo. Acompañémoslo, acompañémoslo y preparémonos este 2018 para grandes victorias. Que la derecha sepa que va a enfrentarse al chivismo unido. Que los que andan por ahí van a quedar desesperados. Que sientan ellos que bajo ninguna circunstancia van a poder horadar ese bloque monolítico que dejó el comandante Hugo Chávez. Hugo Chávez tiene que sentirse orgulloso de cada uno de nosotros donde esté. Estoy seguro. Estoy seguro. Seguramente desde ya sonríe, ya se dan cuenta que la cosa no era fácil. Y no es fácil comandante, ha sido bien duro, muy duro ha sido. pero tus enseñanzas nos han puesto aquí a todos, cada quien con el rol que le corresponda jugar. Hágalo bien donde esté. Hágalo bien donde esté. No se esté dando como se llama bomba proponiéndose para lo que no debe. Haga bien las cosas donde esté. Si usted es constituyente sea el mejor constituyente. Si es ministro sea el mejor ministro. Si usted es obrero sea el mejor obrero. Si usted es trabajador vigilante sea el mejor vigilante. Si usted es revolucionario ser mejor sea el mejor revolucionario y a la mejor revolucionaria. Duras batallas y creo que la batalla comienza aquí el día que venga el presidente Nicolás Maduro la batalla del 2018 y de aquí ese día tenemos que salir todos en batalla a vencer. De aquí ese día el día que venga Nicolás Maduro es el inicio de la batalla por las grandes victorias del año 2010 aquí en Venezuela que nosotros no nos vamos a rendir que nosotros estaremos como nos llamó el comandante Hugo Chávez aquel 8 de diciembre unidad lucha batalla y victoria y estaremos además porque ustedes saben que el imperialismo jura que porque ellos sancionen a cuatro funcionarios ya el gobierno venezolano y los venezolanos nos vamos a asustar ahí sancionaron a Darío Darío ustedes sancionaron verdad y le congelaron las cuentas a Darío en Estados Unidos imagínense ustedes da risa verdad da risa por lo cómico o por lo estúpido pero da risa Aristóbulo lo sancionaron han sancionado a cuantos compañeros entonces no vamos a congelar sus activos en Estados Unidos ninguno de nadie tiene nada en Estados Unidos quien tiene plata en Estados Unidos es la derecha ellos son los que tienen plata en Estados Unidos nosotros no no nos vamos a asustar por eso siempre mala vida siempre plata que es del pueblo de Venezuela que se llevaron para allá y allá Estados Unidos les lava su plata y los convierte en unos corderitos que colaboran con el gobierno norteamericano ellos creen que nosotros nos vamos a asustar no nos vamos a asustar aquí estaremos cada uno de nosotros y nos corresponde a nosotros estar al frente de esta batalla nos corresponde a nosotros estar ahí junto a nuestro pueblo no podemos estar en segunda fila nosotros tenemos que estar en vanguardia junto al pueblo si el pueblo sufre nosotros debemos sufrir si el pueblo vence nosotros venceremos junto al pueblo pero no es que un grupo va a vencer y el pueblo va a pasar trabajo no igual llamado el comandante Hugo Chávez rodilla en tierra como nos llamó en aquel momento y nosotros le agregamos fusil al hombro bayoneta calada y al morral de Hugo Chávez en la espalda con ese morral cargado de sueño cargado de esperanza para una Venezuela hermosa una Venezuela de paz yo en nombre de nuestros hermanos hermanas constituyentes y la responsabilidad que nos toca propongo que apoyemos la propuesta presentada por la hermana Cilia Flores en el sentido de que nuestro hermano presidente venga en los próximos 10 días aquí ante su asamblea nacional constituyente la de todos los venezolanos la originaria la revolucionaria que venga aquí y le rinda su mensaje anual a nuestro pueblo muchísimas gracias compañera presidenta esta directiva escuchaban ustedes entonces palabras del constituyente Diosdado Cabello como parte del apoyo que le brinda la asamblea nacional constituyente los próximos 10 días el presidente de la república bolivariana de venezuela haga acto de presencia acá al hemiciclo de la asamblea nacional constituyente para presentar su mensaje anual comentaba chau